Altonio, cuando llegaste al programa, ¿te imaginaste hasta dónde llegarías? No, nunca, o sea, no me lo esperaba, no me lo esperaba. ¿Cuánto cobras, Altonio, por un evento? ¿O cuánto te pagan? Yo no estoy, como dice, por ahorita que, bueno, cuando llegué yo a aquel programa, o sea, era cuando estaba la pandemia, o sea, y ahora es la que se va reactivando, o sea, pues como dices, ahorita porque estoy siendo accesible ahorita, porque ahorita pues apenas queda... ¿Cuánto cobras? ¡Ándale! Son, ahora sí, es una hora menos de, así por una hora, este, por estar acompañando ahí, son de dos, dos, dos quinientos. ¿En dólares? En dólares, si lo quieren ustedes, si lo quieren ustedes, incluye todo, es servicio completo. Nada más de que, convivir, gastar mañanitas, este, hacer algo, convivir, interactuar con la gente. ¿Quién te invita a tomar una copa? ¿Mande? ¿Podría ser damo de compañía? Si alguien te invita a que solamente te tomes una copa, a una carne asada. Sí, sí, sí. Se ha ido así a convivir, es así. En las cumbres. Sí, pero sale más caro, lleva toda la familia.